Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este miércoles ya a mitad de semana en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV lo invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos Habitantes del municipio de Ocoyucan, Puebla se reunieron con autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Estado de Puebla con la finalidad de agilizar los apoyos para las familias afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre El gobierno de Ocoyucan se reunió con la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Estado de Puebla para hacer la entrega de la documentación que acredita la evaluación sobre las afectaciones que realizó la comuna en edificios públicos y viviendas con el objetivo de trabajar coordinadamente y agilizar el proceso para atender a las familias afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre Solicitaron su intervención para que las dependencias involucradas como CEDATU, CAPSE, INA y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes intervengan en el municipio para atender los problemas que requieren atención inmediata A lo largo de 34 años de lucha y progreso del movimiento antorchista en Chiapas los habitantes de este estado se han visto beneficiados Muestra de ellos Yolanda de Jesús Morales, oriunda de Tuxtla Gutiérrez, que nos habla de estos logros Antes de conocer a la Antorcha Campesina yo vivía en la Colonia Centro, en la Quinta Sur De ahí yo conozco dos personas ya grandes Ellos me platican porque ya me habían dicho que Antorcha Campesina gestionaba terrenos para la gente pobre Yo no tenía donde vivir, yo rentaba Con la lucha que hicimos con Antorcha Pues sí, gracias a Dios ahora pues ya tengo mi terreno, no pago renta Y tengo hasta trabajo también Gracias a Antorcha que nos ha enseñado a organizarnos Ahora pues tenemos piso firme, techo digno, también han dado los Cuartos Rosas El domo que está aquí enfrente de mi casa, mi terreno también Pero también porque nos han ayudado a organizarnos para gestionar a lo que es el gobierno federal Y también está la Casa de la Cultura que también ahí va mi hija Va a muchos niños de la Colonia para que no se metan en vicios Su tiempo libre lo dediquen a, por ejemplo, a bailar lo que es la danza folclórica La Casa de la Cultura de la Unidad Antorchista de Tuxela Gutiérrez, Chiapas Pues yo les diría que también tienen que integrarse Si quieren tener un terreno, luchar Porque no es nada más llegar y decir yo quiero un terreno Quiero vivir en la Antorcha, quiero estar en la Antorcha No es nada más decir así, es participar, tener uso de conciencia también Que uno va a gestionar también junto con los líderes Aquí en la Antorcha de su organización, pues en la Antorcha Campesina Todos aquí estamos organizados en todo Nos han enseñado a valorarnos como personas Si nos enseñan a que nosotros somos pobres pero valemos Que nos deben de escuchar nuestra voz Nuestra voz vale donde quiera que vayamos Yo así lo he entendido desde que soy antorchista, así lo entiendo Y me siento orgullosa Pues yo invito a toda la gente a que vengan al evento que va a ser en Víctor Manuel Reina Va a venir el ingeniero Aquiles Córdoba Morán Que es nuestro líder nacional y lo tenemos que recibir como se merece él En más información pero ahora en materia cultural Como muestra de agradecimiento al apoyo que han recibido por parte del Movimiento Antorchista Danzantes de Matamoros imparten cursos gratuitos en la Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca Y creadores de la danza del Elegido 20 de Matamoros El estilo de matachines nuevo que surgió aquí en México Y que la juventud lo ha adoptado y les ha gustado y se ha integrado a esta actividad Por la necesidad de la juventud de acercarse a las tradiciones Pero a nuestra manera Dejamos atrás lo que es huaraches, arcos, penachos y cascabeles Cosas que se utilizan acá en el centro del país Y uno como persona de allá de la frontera Trató de hacerlo a nuestro gusto Con lo que nos sentíamos a gusto Gorras, lo que es gorras, playeras, tenis Y la juventud lo ha tomado ya como su forma de bailar Tenemos 23 años como danza del Elegido 20 Pero no empezó de golpe el cambio Sino que se fue modificando Con los años, corrieron 6 años hasta como Para que ya estuviéramos como lo que somos ahorita Hemos dado cursos en diferentes escuelas Como la Nacional, Bellas Artes de Chimalhuacán Ahora ya estamos aquí Nos ha invitado a Antorcha, lo que es el Espartaqueada Fuimos a participar, es muy bonito Y gracias a Dios ganamos el primer lugar Vamos a participar en lo que es el Festival de Danzas Ahí a un costado de la Escuela Nacional Atrás del Auditorio Nacional En algunas semanas, el mes 12 de octubre Esperamos que nos vaya, no nos esperamos Nos vaya muy bien porque le están echando muchas ganas A los muchachos de aquí de Ixtapaluca Y otros proyectos a futuro como otros cursos en la UNAM Y unos viajecitos más lejos Todas las experiencias en los cursos que he ido son diferentes En todas, en la Nacional, en Chimalhuacán En todas nos han tratado magnífico Esta no ha sido la excepción Y de los muchachos, los miro muy integrados Muy entregados Y muy gustosos de lo que es la danza Como que ya la conocían bien Les gustaba Y pues por eso estamos aquí Y lo que me tiene sorprendido Es la cantidad de muchachos Casi 50 que están aquí en el curso Y vamos a armar una gran danza Nosotros no cobramos Siempre lo venimos haciendo por gusto Y en realidad Nuestro pago es enseñarlo a ellos Para que ellos lo transmitan En un futuro que sean ya licenciados en danza Que ellos formen sus agrupaciones O que los presenten en sus diferentes estados O en concursos O como lo han estado haciendo los muchachos Tenemos tantos años bailando Y en realidad Nunca nadie nos había apoyado Con nada Nada, nunca nadie nos había apoyado Hasta que me contactaron Los de Antorcha Campesina Hace no mucho Un año, dos años Me contactaron allá en Chimalhuacán Fue mi primer contacto Y desde ahí para acá Me han apoyado con camiones Para nuestros viajes Ellos, sin nosotros pedirlo Porque nunca lo hemos pedido Ellos ofrecieron ayudarnos Y desde el momento Nos están ayudando En realidad Nosotros No somos partidarios De ningún partido político Ni nada Solamente estoy diciendo La verdad Que nadie nos había ayudado Hasta que conocimos A Antorcha Campesina Habitantes de Tecoltepec Puebla Se reunieron Para reafirmar su compromiso De mantenerse organizados En las filas Del movimiento antorchista Vamos con información completa Más de 800 pobladores De Tecoltepec Municipio de Coxcatlán Se reunieron Para reafirmar Su compromiso De mantenerse organizados En las filas Del movimiento antorchista Edith Villa Líder de esta organización Dijo que son alentadores Los resultados Del trabajo En Tecoltepec El techado De la primaria La primera etapa De la pavimentación De la carretera Hacia Ventanillas El fertilizante Y otros apoyos Por lo que nadie Debe dudar De la importancia De mantenerse organizado La líder de Antorcha Dijo que en estos momentos Es muy importante Organizarse Porque ante las desgracias Que están ocurriendo En el país Ya hay voces De que el gobierno Sostiene que todo el presupuesto Se va a destinar Para atender Los desastres Ocurridos en el sismo Efectivamente Deben atenderse Las necesidades Surgidas por las Contingencias Naturales Y con urgencia Porque la gente Lo necesita Pero no debe Utilizarse como pretexto Para dejar en el abandono A los pueblos Empobrecidos De la Sierra Negra Y del país Explicó Ante esta situación Invitó a la comunidad De Tecoltepec A seguir unidos Y luchar por las demandas Que no han sido resueltas Con información De Angélica Villa Reportó Para Antorcha TV Diana Segovia Esto ha sido todo por hoy Es un gusto que nos haya Acompañado En una emisión más De su espacio informativo Antorcha TV Yo lo espero mañana Con más información Lo invito a que nos sigan Nuestras diversas redes sociales Se suscriban a nuestro canal De YouTube Y visiten nuestra página De internet www.antorchacampesina.org.mx Por el gusto de esta atención Le deseo que tenga Un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!